Hola, hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video nuevo. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en un video más. Les doy la bienvenida a todas y a todos. Y me presento por si aún no me conocen, yo soy Gaby Cass. Y bueno, si eres nuevo en este canal, si ibas pasando y le diste play a este video, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada que subimos contenido nuevo. Es totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada. Y me ayudan pues muchísimo a que vaya creciendo este canal. Y pues bueno chicas, el día de hoy les traigo la decoración de mi cocina. Ya les estuve haciendo cómo es que quedó la remodelación, lo que estuvimos colocando finalmente, accesorios y todo. Así es que pues bueno, ya está lista para ahora sí decorarla para esta primavera y esta pascua. Aquí ya tengo todo lo que voy a estar utilizando. Miren, se los voy a enseñar. Esto es todo lo que vamos a estar utilizando chicas. Tengo aquí unas florecitas. Tengo copas que estuve comprando en la tienda de Liverpool. Tengo esta base preciosa también que ahorita se las voy a mostrar también en la tienda de Liverpool. Esto es lo que vamos a estar acomodando en esta cocina. Así es que pues bueno, no se muevan de su lugar. Quédense ahí y vamos a comenzar. Y lo primero que les voy a mostrar es esta hermosísima pastelera de tres niveles que estuve comprando en la tienda de Liverpool. Ya la estuvieron viendo en el recorrido que les hice en Liverpool. Está preciosísima chicas. Y lo que les sigue, ustedes saben que a mí me encantan, me fascinan las pasteleras. Y pues bueno, esta no fue la excepción. No la pude dejar. Por más que quise, no la pude dejar. Está bien bonita. Miren, es como una jaulita. Un centenito para atrás. Es como una jaulita. Tiene una forma bien bonita. Está todo en dorado con blanco. Cada nivel es como un plato de cerámica que se va sentando aquí en cada nivel. Está bien bonita chicas. Me enamoró, la verdad me gustó muchísimo. Miren, para que la vean mejor. Tiene en la parte de arriba este cristalito bien bonito que me gustó muchísimo. ¿A poco no? Díganme si les gusta o no les gusta. Esta tenía un coste de $1,200 y algo chicas. Pero recuerden que tenía el $25 de descuento o $30, no recuerdo bien. Y bueno, me estuvo saliendo en $870 pesos. Les voy a dejar los links de todo lo que yo pueda aquí en la cajita de información por si quieren ir a buscarlos. Y bueno, esto es lo primero que vamos a estar decorando. Y la voy a estar colocando en esta esquinita que es donde siempre coloco pues mis bandejas y todo. Aquí la vamos a estar colocando. Aquí la voy a estar colocando en esta esquina chicas. Aquí me encanta colocar mis bandejas. Lo que voy a estar colocando es este follaje que tengo en tono verde. Este lo vamos a estar colocando aquí. Este conejito en dorado con madera lo voy a colocar aquí. En este segundo nivel voy a estar colocando esta guirmalda de huevitos. Voy a colocar también mi taza personalizada que ya les estuve mostrando también. Le puse aquí el nombre del canal. No se aprecia bien por el tono de letra que elegí, pero dice Gaby Cass. Y está súper bonita, me encantó. De esta tacita también les voy a dejar el link para las que son de Monterrey. Aquí en la cajita de información de donde la estuve mandando hacer. Y aquí al ladito voy a colocar este conejito que es de luz. Miren, está bien bonito. Esto lo voy a colocar aquí. Estas zanahorias que tengo por aquí, pequeñitas, pues voy a colocar una aquí. Y voy a colocar otras por acá. Y en el último nivel me gustaría estar colocando nuevamente estos follajes que tengo en verde. Con estas ramitas de lavanda. Para que le den ese toquecito lila que es del color del año. Ahí mismo también voy a colocar este nidito con estos huevitos. Como estos estuvimos utilizando en la decoración del comedor también. Tengo estos conejitos. Eran en blanco y los estuve pintando en tono rosita. Es igual que el de la copula que puse aquí arribita. Que era un conejito dorado, es el mismo. Solo que estos los pinté en rosita. Estos los voy a estar colocando aquí. Este rayador pequeñito que me encanta. Igual no tiene mucho que ver aquí. Pero está súper bonito. Lo voy a poner aquí hasta el final. Voy a colocar este rodillito. Que estuve comprando ya hace mucho tiempo, chicas. En una tiendita del centro de aquí en mi ciudad. Y bueno, yo le agregué solamente los listoncitos rositas. Y bueno, pues finalmente vamos a colocar por aquí esta zanahoria. Todo lo que estaría colocando en esta bandeja. Así es como estaría quedando. ¿Qué les parece? Esta parte de mi cocina es donde coloco las servilletas de cocina. Voy a estar colocando esta. Que esta me gusta porque tiene estos detallitos en rosita aquí en la parte de abajo. Esta la vamos a colocar aquí. Y voy a estar colocando también esta otra toallita que estuve comprando. Trae aquí una camionetita con unos huevitos y unas florecitas. Está súper linda. Me gustó muchísimo. Y esta la vamos a colocar encima de esta otra rosita. A donde lavo los trastes voy a estar colocando solamente este que yo ya tenía. Es el que he estado usando. Es un dispensador de jabón. Y este lo voy a estar colocando aquí en esta cintita. Voy a colocar, es un descansacucharas. Este va a ir aquí en un lado del agua. Aquí he tenido muchas ganas de estar utilizando una maderita. Y bueno, esta es la que estuve consiguiendo. La voy a colocar aquí. Voy a colocar también este huevo que también ya se los estuve mostrando. Este me gustó muchísimo para estarle colocando aquí los blanquillos que son para comestibles. Para de aquí esté más al alcance cuando yo quiera preparar algún huevito. Voy a estar colocando también este set de cucharas que también ya se los mostré en el hall de oro. Esta les dije que la iba a estar dejando aquí en la parte de arriba para que luzca. Y aparte que son muy grandes las cucharas, la verdad no me cabría en los espacios del cajón. Y bueno, esta aquí la voy a estar colocando. Voy a colocarle aquí los blanquillos que vamos a estar usando cada que se nos antoje algún huevito. Por la mañana o por la noche para cena. Bueno, aquí vamos a tenerlos más al alcance, más fácil. Y así es como estaría quedando ya con los blanquillos. Para estas repisitas me gustaría estar colocando las copas. Esta les voy a estar dejando el link también en la cajita de información. Estas ya las estuve utilizando en la decoración de la cocina. Y bueno, pues ahorita como no se van a estar utilizando, no siempre van a estar en la mesa. Bueno, me gustaría tenerlas aquí para que estén al alcance. Y también pues para que le den una forma decorativa aquí a la repita. Estas estuve comprando ocho piezas. Espero que quepan. Estuve comprando ocho piezas. Son de la tienda de Liverpool. Y me estuvieron costando alrededor de $110 pesos. Ya con un descuento que tenía la tienda. Y en esta parte de enfrente voy a colocar este conejito. Este es uno verdecito que les estuve mostrando que compré en la tienda de Coppel. Solamente que lo pinté en dorado porque el verde como que no me... Miren, aquí se alcanza a ver el tono que era. No me convencí el tono de ese verdecito porque pues yo no estoy utilizando nada. Y bueno, lo voy a estar colocando aquí. Para la parte de arriba de la repita. Déjenme les muestro. Para la repita de arriba voy a estar colocando esta macetita con lavanda. Está bien bonita. Esta es del año pasado. La estuve comprando en la tienda de Walmart. Y bueno, esta va a quedar ahí solamente la plantita. Esta esquinita que está aquí al lado de mi llave que estuvimos colocando. Voy a poner esta basecita blanca aquí en la esquina para ahí colocar mi botella de aceite. Mi recipiente de azúcar. Miren, esta tiene un conejito. Está bien bonita. También es del año pasado. Esta la estuve comprando en el Dollar Tree con la chica que me trae cositas de allá. Y bueno, aquí la cucharita para estar sirviendo la salgada que necesite. La parte de atrás puse una basecita roja igual y no se ve tanto porque ahí quiero estar colocando esta jarrita. Está bien pequeñita. Está bien linda. Y le estuve colocando estas florecitas que son de la tienda de Shein. Esta la voy a estar colocando ahí. Y miren qué bonita se ve. Simplemente para darle ese toquecito a esta área. Ahí es donde tengo mi aceitera. Bueno chicas, en la parte de aquí de la campana voy a estar colocando también este conejito que tengo por aquí. Es como de ramitas. Está bien bonito. Tiene toques lilitas también. Y bueno, este vamos a colocarlo aquí. Esta maderita también aquí ya se me estaba olvidando. Aquí me va a servir para que me tape este contacto. Vean estos artículos en Shein. Esta es una palita para el pastel. Para partir el pastel. La verdad yo pensé que venía más grande. Pero no chicas, miren. Es un poquito más grande que mi mano. Viene pequeñita. Y trae estos tenedores también. Bien, bien pequeñitos y delgaditos. Pero bueno, para el uso de la rebanada de pastel yo creo que pues sí van a estar sirviendo. Solo que pues sí pensé que venían un poco más grandes. Compré también este set de popotes. En dorado. Estos están bien padres. Vienen seis piezas. Y trae dos cepillitos para estarlos limpiando. Estos venían en $78 pesos. Así todo. También este batidor pequeñito. Este sí está súper, súper pequeño. Miren, se los voy a comparar con el grande. Con el grande que pues tengo aquí en la cocina. Se ve bastante la diferencia. Este más que nada es para cuando hago yo alguna mezcla de royal icing. Que es este, el que yo utilizo en la repostería. Para eso estuve ordenando este batidor. Este murito siempre colocó algo. Y bueno, voy a estar colocando este letrerito. Está bien bonito. Tiene ahí como unos detallitos en glitter. Dice Happy Easter. Y bueno, trae ese conejito ahí en medio. Este lo voy a estar colocando aquí. Que es donde comienza mi cocineta. Voy a colocar esta bandejita. Esta pequeñita. La voy a colocar aquí. Voy a agregarle este florero. Que le coloqué aquí estas bolitas en tonos pasteles de Pascua. Y este ramo de tulipanes. Son tres tonos diferentes. Estos los estuve comprando en Shein también. Les voy a dejar también el enlace aquí abajito. Y bueno, este recipiente de vidrio pues yo ya lo tenía. Y este lo voy a colocar aquí. Voy a colocarle también esta vela. Que me encantó la tapita. Trae unos huevitos y unos conejitos. Y bueno, viene en tono dorado. Este lo estuve comprando por Amazon. También les voy a dejar el enlace. Solamente que es así. Y solamente la tapa. Yo estuve buscando lo que es la vela. El vasito con la vela. Que se le adaptara a la tapa. Porque este también es un tamaño pequeño. Pero bueno, sí encontré. Y así es como quedó. Se ve bien bonito también. Y esta la vamos a colocar aquí. Sería solamente lo que estaría colocando en esta bandejita. Solamente la vela y el florero. Y bueno, ya finalmente vamos a estar acomodando este cajón. Que es donde vamos a estar reacomodando todo lo que estuve comprando en tono dorado. Todos mis cubiertos. Y los organizadores que estuve comprando en transparente, en acrílico. Vamos a estar depurando este cajón. Sacando lo que ya no vamos a estar utilizando. Y poniendo pues lo nuevo que es todo lo dorado. Y agregando pues esto nuevo que les acabo de mostrar también. Y bueno, miren. Aquí les muestro cómo es que está en estos momentos este cajón. Está todo revuelto. Todos colores. Nada más aquí pues sí está como que lo dorado. Y bueno, vamos a acomodar lo nuevo. Y para ver el cambio que da todo esto. Diferentes colores. Todo pues mal acomodado. Y vamos a ver cómo queda con lo que he comprado de organización para este cajón. Y vamos a ver cómo queda con lo que he comprado. Y bueno, luego vamos a pasar con este set que les estuve mostrando también en un haul. Que son de artículos dorado con blanco. Y bueno, vamos a ver cómo queda con lo que he comprado. Y bueno, vamos a ver cómo queda con lo que he comprado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.